Buenos días, iniciamos el repaso a la revista de prensa digital, hoy es 16 de abril, comenzamos. La nueva ley audiovisual y el anuncio del presidente Zapatero de reducir drásticamente la publicidad ha provocado que los medios de comunicación y los confidenciales no se pongan de acuerdo con sus informaciones. Por un lado, el confidencial digital asegura que las cadenas privadas pagarán entre un 1,5 y un 3% a la televisión pública, a cambio de la supresión total de la publicidad. Este confidencial asegura que Alejandro Echevarría, presidente de Telecinco, ya ha hablado con la vicepresidenta primera Teresa Fernández de la Vega. Sin embargo, el mundo.es publica que la vicepresidenta asegura que no habrá canon de las privadas ni de los operadores telefónicos para suplantar esta falta de financiación que se deriva de la publicidad. María Teresa Fernández de la Vega ha anunciado que en unos días el gobierno se reunirá con las cadenas privadas de televisión para estudiar y proponer vías alternativas de financiación. La Sexta presentó ayer ante la Secretaría de Estado de Comunicación, dependiente del Ministerio de Industria, un dossier de 400 folios en el que solicita autorización para emitir en televisión digital terrestre de pago. En su exposición, La Sexta argumenta razones de interés público para justificar la autorización de la televisión digital de pago y anuncia que su intención es ofrecer en este sistema un canal deportivo, Gol Televisión, que ocuparía la frecuencia de Ocgar 10, según informa El País en su versión digital. Y el confidencial informa de las reuniones mantenidas el miércoles el presidente de Gestevisión de Telecinco, Alejandro Echevarría, que reconoció que esta cadena está en conversaciones con La Sexta y con Cuatro. Sin embargo, a pesar de que dio nombres, la cadena salió al paso asegurando que esto no era cierto y que fue encargado, no está negociando con nadie. Esto último lo afirma El Mundo.es. Hasta aquí el repaso de las informaciones que publican otros medios. Volvemos en la edición de tarde y les seguiremos informando.